¿Qué es el vagón fotográfico? El trabajo que realizamos lo hacemos pensando en quienes nos visitan. En esta oportunidad se nos ocurrió el vagón fotográfico ya hace varios años, lo único que seguimos fue continuar con las gestiones que se venían realizando y poder concretarlo. Simplemente le dimos una inyección a los trabajadores para que puedan finalizarlo. Le dijimos de la propuesta y de las intenciones de traer a los funcionarios provinciales y municipales y ellos con gusto van a presentar a la comunidad lo que será este nuevo proyecto. También por otro lado vamos a estar presentando la página web de La Trochita que después de mucho tiempo no teníamos y bueno, al fin concretamos y entramos al mundo virtual. Por otro lado vamos a hacer un reconocimiento a nuestros compañeros de trabajo con más años de servicio, con una larga trayectoria dentro del ferrocarril y la verdad de alguna manera agradecerles lo que han hecho por nuestro tren. particularmente en suplir algunas necesidades que nosotros vemos que tienen, como es el caso por ejemplo de una confitería acá en la estación, vamos a tratar de finalizarla ante la temporada invernal para que quienes nos visiten puedan deleitarse con algo acá en el tren y llevarse la mejor imagen de nuestra comunidad principalmente. y y y y y y y